La pregunta del día, señores. ¿Considera usted que es acertada la decisión del expresidente Danilo Medina de responder a las acusaciones hechas por el nuevo gobierno? Ahí está la pregunta. ¿Considera usted acertada la decisión del expresidente Danilo Medina de responder a las acusaciones hechas por el nuevo gobierno? Háganos el feedback, respóndanos al 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, sería bueno que le respondiera, Amado. Sí, eso es bueno. Eso enriquece el diálogo. El diálogo. Un hombre que nunca habló durante 8 años de gobierno. Supuestamente hay un equipo de... Él solo habla para responder, perdón, Amado. Y quillao. Está bien que responda para que su... Pero es un equipo técnico que va a responder o a preparar, no sé, porque se habló de eso. Hay un titular en eso. Bueno, pero ellos lo que van a hacer entonces es una especie de recuento de defensa para cuando tengan que ir a los tribunales. Es la única manera que yo veo que el equipo técnico... Especialmente el tema de la Cámara de Cuentas, es bueno que responda. Sí. Y mira, que ya lo dijo el de la Cámara de Cuentas. Él va a esperar por las condiciones que... Mira. ...doña Milagro Optivos puso como una especie de consideración. Déjame decirte algo. Hoy el equipo técnico de Danilo Medina responderá a las acusaciones de Abinader, el equipo técnico. El equipo técnico del expresidente Danilo Medina se referirá a las acusaciones del presidente Luis Abinader en una rueda de prensa pautada para iniciar hoy a las 11 de la mañana. Así lo informó el ex vocero de la presidencia Roberto Rodríguez de Marchena en su cuenta de Twitter. En su discurso del jueves, el presidente Luis Abinader dijo que la economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. En ese sentido, lanzó duras críticas al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles argumentos considera usted o ustedes que tendrán el equipo técnico para defenderse de las acusaciones del nuevo gobierno? ¿Es un acierto o desacierto del expresidente responder a las acusaciones de corrupción? Vamos a ver. Carolina. Bien. Me parece que uno de los elementos de defensa que usarán es que la muestra de prueba, o sea, que le fundamenten a nivel de documentación, esto ya dicho por Luis Abinader. Sabemos que a nivel de justicia en estos momentos se vive algo importante en nuestro país, donde se entiende que tendremos o que ya tenemos una justicia independiente del Ejecutivo. Y por supuesto, todo lo que se viene arrastrando desde el pasado o los pasados gobiernos, y ese deseo de sanciones de que se investigue los casos de corrupción en el país. Hago específicamente referencia a donde Luis Abinader acusaba de manera directa a los gobiernos de Danilo Medina de malversación y mal uso de los recursos. Entonces, en ese sentido, pienso que ellos le van a pedir, le van a solicitar que a nivel de justicia, pues, le sometan con las pruebas, no solo diciéndolo por decirlo, si se quiere, en un discurso como lo hizo el presidente Luis Abinader el jueves pasado. Otra de las cosas que nos llamó la atención, en principio se entendía que era el presidente Medina que iba a responderle el domingo a Luis Abinader, luego se decidió de esto, supuestamente por el Congreso Vido Medina. Lo que sí pensaba es que era apresurado y airado, y me imagino el malestar que causó en el presidente y que inmediatamente dijeron que iban a hablar. Entonces, cuando vemos, en principio, que era el presidente y ahora que es un equipo técnico, bueno, el ex, y ahora vemos que un equipo técnico tal vez busca el presidente desligarse o no ser una figura principal en lo que tiene que ver con estar respondiéndole a un presidente actual. La pregunta importante aquí hacernos es, ¿es correcto, es lo más lógico y prudente que el presidente, el expresidente Medina y su equipo técnico respondan a las acusaciones tan graves, porque son acusaciones graves las que hiciera el presidente Luis Abinader? Una descripción de lo que pasó aquí. Sí, o sea, pero no dejan de ser graves, una descripción, una realidad que tenemos, pero es algo muy grave todo lo que él dijo en torno a un gobierno, a una gestión pasada que hace unos tres meses que salió. Otra de las cosas que nosotros sería importante saber, y que tengo ansias ya de verlo en unas horas, ¿quiénes formarán este equipo técnico del PLD? Yo espero no ver a un temisto que les monta, como lo vimos en el Congreso, en el noveno Congreso que estuvieron realizando el domingo, hablando de que van a ganar en un 2024. Cuando tú tienes una figura como temisto, Clem. Él es un técnico. Totalmente. Pero me refiero a lo que él representa como figura política, y lo desgastada y manchada que está la imagen de este señor. ¿A quién más irán a poner? Gonzalo Castillo no es un técnico a nivel de economía y demás. Entonces, en ese sentido me gustaría ver quiénes estarán sentados en esa rueda de prensa, informando o pidiendo o rechazando lo que Luis Abinader dijo el jueves pasado. Otra de las cosas que podríamos nosotros esperar o decir al respecto de esta rueda de prensa es que se crea en la República Dominicana un ambiente que no habíamos tenido. Ver a un presidente actual y a un expresidente de la República o a sus representantes o técnicos entrar en un tipo de debate, si se quiere, o de acusaciones y respuestas en torno a temas muy delicados y que sabemos que hay muchos dominicanos que estamos empoderados con el tema y de algunos de los temas que se refirió Luis Abinader el pasado jueves. Entonces, esto crea, para cerrar, amados, muchachos, un ambiente de perspectiva y de abrir una caja de Pandora, si se quiere. Vamos a ver lo que va a pasar. Julio, ¿qué opina el viceministro de este aspecto? No, 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 no. El comunicador. ¿Qué opina el comunicador? Sí, el comunicador. Primero, en un contacto le pregunté a Carolina que cómo iba el bebé, ¿verdad? Oh, sí. Y me dice, está creciendo. Está creciendo. Y le pregunté yo, ¿y tú estás creciendo? Está igual, del mismo tamaño. Mira, este tema era de esperarse que iba a salir a la luz pública. Porque todos estos años el pueblo ha venido sintiendo la presencia de la corrupción que se daba en el gobierno pasado. Y el pueblo clamaba justicia y no la encontraba. Una cámara de cuenta desde el año 17 que no ofrecía informes, condiciones en las diferentes instituciones muy cuestionadas. Y en el primer discurso el presidente no abordó este tema tan delicado que lo esperaba la población. Y casualmente en este discurso él dijo que iba a decir algunas palabras, se iba a referir a algún tema que no lo usó en su primer discurso. Y efectivamente, aquí presentó parte, eso son cositas, van a salir más. Porque lo que vivimos, señores, era como una piñata del erario público. Lo que nosotros vivimos fue un irrespeto a los diferentes ministerios. Fue un irrespeto al Estado de Derecho. Fue algo como premeditado para encubrirse en una justicia que respondía a ciertos intereses. Y la nación dominicana o cualquier país para poderse desarrollar necesita tener régimen de consecuencia, Estado de Derecho. Necesita tener estabilidad en la materia de aplicación de la justicia. Y, señores, encontramos cosas y todavía estamos encontrando cosas que lloran ante la presencia de Dios. Era como una burla a lo que es la gobernanza, a lo que es la transparencia. Y, por ejemplo, ahora nosotros nos abocamos lo que estamos incurriendo en este afán de ser servidores públicos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La comisión de ética, la dirección de ética que dirige Milagro Ortibos, a mí particularmente, que estamos allá en un rinconcito, nos han enviado siete, siete folletos de ética. Siete. Y para afirmar nos han enviado tres. Y la declaración jurada de eso es un seguimiento constante. Y ustedes veían a diario que todavía cientos y cientos de funcionarios no hacían declaración jurada, le hacían caso omiso a esa gran realidad. Van a venir cosas grandes, van a venir cosas importantes para el país. A la justicia hay que darle su tiempo. Los expedientes hay que instrumentarlo bien. Y aquí tenemos dos ilustres abogados que saben eso, para que no se caigan en el camino, como se hacía en otras ocasiones. Por lo tanto, esperemos. Bien, gracias a Fulvio Francis. Mira, yo tengo que ser coherente, y no que sea despectivo con el expresidente Medina. Simplemente que creo que hacer silencio... Tú no quieres saber de él, pero eso todo el mundo lo sabe. Hacer silencio le es más conveniente, porque precisamente las veces que habla, hiere. ¿Hiere? Hiere. Y... ¿Hiere o hiede? ¿Qué es lo que tú has dicho? No, hiere. ¿Hiere? ¿Hiere de herir? De herir. De herir. Pero amada. No, pero hay que aclarar las cosas, señores. Estamos en televisión. Si decimos algo y no se entiende, después te metes en un lío. Yo lo que estoy es salvándome. Pero cabe, cabe. Cabe. No, pero por favor. Fíjate. ¿Por qué? Porque más allá de ser altruista y quizás de aliviarnos el dolor que sentimos, quienes en el 2012 creímos que Danilo Medina tenía particular forma de ser, fue totalmente distinto desde que se engrampó ahí, fue un proceso progresivo de arrancarle la esencia a su propio partido, a la política la transformó en lo que Joao Santana, desde Odebrecht, emitía. De hecho, ya para el proceso 2015 es cuando viene Joao Santana a pedirle, a darle la renuncia para que no afectara su campaña en el 16. El hombre que salía del Palacio Nacional de la República Dominicana, huevo que nosotros no pusimos, lo puso Danilo ahí. Salía del Palacio Nacional dejando a su hijo que todavía está aquí y que ha cobrado hasta ahora, hasta que entregó el gobierno, que le pido a Fulvio que indaguen eso. Los pagos que todavía se hacían a Joao Santana a través de su hijo hasta el final. Que era lo mismo que sostener el proyecto Punta Catalina en pies. No dio su brazo a torcer. Eso fue Danilo Medina. Pero el hombre que se desvaneció, o no se desvaneció, sino que se engrandeció cuando hizo alusión al presidente Fernández que se había entregado en cuerpo y alma, más que en su propia campaña, reconoce todo eso y después se convierte en él, desde la oscuridad, en el gran verdugo. Le trajeron a Quirino, se destapó que era una gran falsa, una gran mentira, un plan para tratar de derribar parte del liderazgo de ese hombre y en eso se pasó ocho años haciendo daño. Y conforme eso, para poder tener adectos, le permitió que esos adectos hicieran lo que le diera la gana en los lugares que él lo puso, porque era base de adectos, de pago, de prebenda, de todo y de chapeadoras también. Qué pena que Danilo Medina terminara así. Incluso, mira cómo ha terminado el PLD, con un congreso que no puede usar el nombre de Juan Bosch. Lo único que les reconozco, que han sido honestos. Y Bidó Medina, que era una lumbrera dentro de ese partido, fue cómplice al final del propio Danilo Medina. Por lo menos, en la tumba donde se encuentre, le pueden hacer ese honor a Bidó Medina. Pero fue para dañar. Entonces, si eso andaba así, a lo interno, en su forma de ser, en su forma de ser, ¿qué es lo que vamos a dejar que se encuentre? Bueno, la idea aquí es básicamente, vamos a tratar de establecer, si es estratégico, desde el punto de vista político. Totalmente desacertado. Si es estratégico, desde el punto de vista político, que él responda al presidente, a través de un equipo técnico, porque ni siquiera va a ser él, según la información. Que lo haga él. Se atreva. No hacer una misa, no hacer una misa de cuerpo presente, con los errores de Danilo, no es la idea. La idea es, yo pienso que no es estratégico, yo pienso que, callar, para esperar el mejor momento de responder. Creo que este no es el momento de responder. Pienso que el momento de responder, es ante los tribunales. Porque, aquí va a pasar una cosa, ese equipo va a tratar de justificar, lo que fueron ocho años de gobierno de Danilo, y sobre todo, los últimos cuatro, y sobre todo, sobre todo, los últimos dos años, que quizás fueron el momento más, más alto de, de la, de la debacle, ¿no? Que, que menciona, que menciona Francis. Realmente, Danilo Medina es responsable, de una, una convulsión interna, dentro del PLD, que lo llevó a perder, estrepitosamente el poder. Digo estrepitosamente, porque, pasa de veintitantos senadores, a sólo seis. Parte cuatro. ¿Cómo es? Seis, parte cuatro. Porque hay dos. Ah, que se fueron. Se fueron. Ok. Ok, entonces, pero bueno. Lo enterró, prácticamente. Sí, pero bueno, vamos a asumir que, porque tú puedes venir en una primera, decayendo. Sí, sí. En una segunda, pero de golpe. Sí. Y eso se, y óyeme, emplearon todos los recursos, que no pudo haber usado, un gobierno alguno, si respetara el erario público, no era para la campaña. Yo pienso. Y lo convirtieron en campaña. Mira lo que pasó, en la pandemia, lo convirtieron en campaña. Yo pienso, que lo más, lo más prudente para él, estratégicamente, y mira, me parece, me ha parecido muy extraño, la actitud que ha asumido, en los últimos años, Danilo Medina, porque Danilo Medina, no es un improvisado, en política, Danilo Medina fue, Pero es torpe. Bueno, yo pienso que hay algo más, y te voy a decir. Ah, bueno. Yo pienso. Tú eres una autoridad, en, tú puedes hablar, más que yo, en eso. Mira, porque Danilo Medina, fue de los tres, activistas políticos, que armaron, el PLD, junto con, Casimiro Montilla, junto con Tito Vergez, de aquí de Macorilla, amigo nuestro, Tito, Tito Envijo. Sí, ya me acuerdo. Bien. Y Danilo Medina. Por eso, Danilo Medina, cuando, cuando el gobierno del PLD, gana, cuando, 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 Leonel Fernández gana, con el PLD, en el año, 96, Sí. Danilo Medina fue, el armador del gobierno, de Leonel. ¿Saben por qué? Porque Danilo Medina, era el que conocía, a los dirigentes, los dirigentes bajos, los dirigentes medios, y los dirigentes, de más jerarquía, en las provincias, era Danilo que lo conocía, y con los que tenía contacto. ¿Por qué? Porque Danilo fue un armador, y se consideraba Danilo, el estratega, de Leonel Fernández. Y, ¿tú no te acuerdas, que Hipólito decía, Julio, que, eh, Leonel se pasaba el día, jugando en internet? ¿Ustedes se acuerdan de eso, me lo digo? Los de Hipólito no tienen, no. No, no, no. Pero, entonces, ahora tú dices, caramba, pero, ¿qué estratega fue este? Sí, no, yo lo que pienso es, no fue nunca estratega de Leonel. yo lo que pienso es, vamos a recibir una llamada, yo te voy a decir cuando, escuchemos la llamada. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, parece que se fue. Que nos disculpe el amigo, llame de nuevo, yo lo que pienso es que es envidia, con Leonel, el tema de él. Algo, algo tiene que pasar. El tema de él, debe ser envidia con Leonel. Tú sabes que yo llegué. Una situación de esas que se dan, que tú no puedes controlarla como ser humano, y que te lleva más allá del pensamiento lógico a hacer cosas. Porque no hay otra explicación. es fulgur. Bueno, eh, las respuestas, nunca son tardes, pero, eh, tratar de responder ahora, y decir un equipo técnico, porque también el gobierno tuvo luces, tuvo luces en algunas partes. Claro, no fue totalmente malo. el tema que se está abordando, es el tema de la corrupción. Y yo, sinceramente, que no veo como tú puedes defender eso, lo que pasó en el gobierno pasado, de Danilo Medina, con el tema de la corrupción. Porque eso, eso rompía totalmente, eh, los niveles éticos. Tú veías, las principales instituciones, encargadas, de velar, por una administración transparente, y ética. Mucha noticia, mucha prensa, sin embargo, en el fondo, tú veías en la cámara de cuentas, que fue el tema que se trató. Un comité político. Mira, Fulvio, él tiene que responder una cosa. Uno de los, uno de los candidatos. Un intermedio. Un intermedio. Uno de los candidatos, o el único de los candidatos, que dijo en un momento, en campaña, que la deshonestidad, era parte medular del dominicano. Ustedes recuerdan que no somos. Se reconoce eso, pero en el camino, siendo gobierno, tú no paras eso. Pero, ¿tú sabes por qué él puede, él puede defenderse por ahí? Pero tampoco tiene mucha defensa, pero hubiese podido, si hubiese actuado de otra forma. Porque hoy día, con un gobierno de casi dos meses, ya se están viendo cosas, actos de corrupción. Sí, 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 claro, claro. él puede justificar, no, porque lo que pasa es que lo llevamos de manera medular, como yo dije en una ocasión. Pero acuérdate. Mira lo que pasa con Kimberly, pero hay otro dato, y es el, el superintendente de banco se acaba de subir a 600 mil pesos. Acuérdate. ¡El sueldo! Acuérdate, Amado, acuérdate, Amado, Amado, recuerda la pregunta que le hicieron a Danilo Medina en su primer gobierno, cuando le abordaron sobre la corrupción, y él, de una manera cínica, respondió, ¿y cuál, cuál corrupción? ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? Hay un elemento. Una manera irrespetuosa y cínica también. Muy cínica. Nosotros, en el tema que abordó Amado, al ingresar al Estado, vamos a encontrar mucha gente con hambre. Claro. Que van a querer saciar su sed. Sí. Y tenemos que estar pendientes de eso. Y a nivel social, el momento que se vive, Amado hace la comparativa. Pero no podemos justificar. Jamás. Amado hace la comparativa de que ya tiene dos meses el gobierno y lo que se ha visto. Pero cuando entraron otros gobiernos, por ejemplo, en el caso de Danilo, que es la más reciente, no teníamos una sociedad con este nivel de empoderamiento ni estos pasos que se buscan dar. Y ya la más mínima cosa, la gente de una vez está exigiendo y le está pidiendo, no, pero este es el gobierno del cambio. O sea, ¿por qué hacen esto? Por ejemplo, lo de la Cámara de Cuentas y los 113 contratos, y ahora el de Kimberly que se suma. O sea, tú tienes a todo el país enfocado o encima de ese gobierno diciéndote lo que tiene que hacer en esos temas. No es lo mismo aquel momento y ese. Y eso es bueno. Ese es el mejor aporte, que la sociedad esté pendiente. Eso es lo mejor. Porque también nosotros como sociedad dejamos eso así suelto. Pero eso cambió. Le dejamos eso solamente a los políticos. En este caso, nosotros que estábamos en la oposición. Yo estuve, porque por ejemplo, yo como fiscal o como juez, oye, yo como fiscal o como juez no puedo decir, no, yo voy a parar la delincuencia y las muertes. No, las muertes se van a seguir dando, la delincuencia se va a seguir dando. Ahora, yo lo que tengo que actuar como juez, como fiscal, como autoridad, es firme, contra ese flagelo. Mira una cosa. Sí, pero oye, es el mejor activo, es que la sociedad se mantenga vigilante las veinticuatro horas. Para apoyar eso, Julio, adelante, vamos a una llamada. Sí, buenos días, buenos días. El motivo de mi llamada es, aparte de saludarle y de darles bendiciones, felicitar a mi hermano, Juan Alvarado, que te habla, Julio, felicidades. Gracias, hermano, gracias. Muy merecida, muy merecida tu, tu, eh, designación. Tu trabajo, hijo de Dios. Otra pregunta muy importante, eh, hermano, ministro, la base, ¿pa' cuándo, hijo de Dios? Él me habla ahorita para eso. Mira, 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 una buena pregunta. No, no, nosotros somos, tú sabes que nosotros, pero me está, no es tildándolo, pero la base, ¿pa' cuándo, hijo de Dios? Hasta cuándo. Un abrazo. Gracias, Juan, mira, ya esto definitivamente a Luis Abinader no le ha tocado como a otros presidentes y como se estila los 100 días. No, no hay tregua con Luis. No, no, no. Ya definitivamente, ya yo estoy claro desde que, desde las 11 de la mañana cuando se va a presentar en una rueda de prensa en el salón de embajadores del Hotel Embajador, ese equipo técnico que le va a contestar al presidente de la república quien está dando muestra de haber dado pincelada de un inventario son cositas lo que se ha dicho. entendimiento de esta transición que recuerda el país que estamos en transición y de hecho a todo presidente por costumbre se le dan 100 días. ¿Es o no es? Claro. Entonces, es una regla no escrita, pero regla. Pero regla que se ha ocupado no en República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Francia. Y Abinader rompió fuente y está pariendo otro estilo. Me gustó ese planteamiento que es un pensamiento que rompió fuente y está pariendo otro estilo de gobernar. esto que le sirva a todos los dominicanos de experiencia porque la verdad es que nosotros tenemos un país muy politizado y que a la vez y que a la vez engendró engendró tomando la palabra de amado engendró hijos que lamentablemente hoy hoy no es el caso de Danilo debieran estar callados. Señores, la pregunta del día vamos a recordarla. Tenemos una llamada. Ah, una llamada. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera tener una llamada fuera un poco de lo que están hablando. Ok. Yo soy Usubardo del sector Tamatín. Yo compré un carrito Chevrolet para llenar el tanque de gasolina y decían que el PLD les robaba 100 pesos por cada galón. Entonces la gasolina sigue para arriba no hay nada de cambio. Bueno, es verdad en ese sentido dijo que no dijo que lo iba a cambiar pero que iba a decir cómo era la forma. Bueno, gracias al amigo. La pregunta del día ¿considera usted que es acertada la decisión del expresidente Danilo Medina de responder a las acusaciones hechas por el nuevo gobierno? No da No da